hola hermosura espero esté súper bien hoy te compartiré una súper receta casera con ingredientes naturales que me encanta porque es un remedio muy intensivo que no sólo hace crecer el cabello sino que detiene la caída y verás cómo nacen pelitos nuevos así que hoy vamos a aprovechar al máximo lo que nos regala la naturaleza para resolver nuestros problemas capilares y obviamente yo te voy a compartir el paso a paso y toda la rutina para que tú también la hagas y te funcione perfectamente pero antes coméntame desde qué país estás viendo este vídeo comencemos lo primero que hago en esta rutina es aplicarme pre shampoo porque el remedio del día de hoy se hace con el cabello limpio y esto es antes de lavar el cabello es el más básico que hago utilizo una mascarilla en este caso es esta de coco y un aceitito súper ligero ustedes pueden utilizar la marca que quieran pero este es el pre shampoo más fácil de hacer mezclamos estos dos ingredientes muy pero muy bien y comenzamos a hacer la aplicación recuerda que el pre shampoo te protege las hebras de los agentes abrasivos que contiene el shampoo esto te va a ayudar a que tu cabello se mantenga más fuerte sin quiebre sin frizz y mucho más hidratado eso es lo que hace el pre shampoo y te lo puedes aplicar en el cabello seco o lo humedeces un poco como lo hago en este momento lo desenreda súper bien para que cuando lo manipules no se te quiebre ni se te maltrate y comienzas a hacer la aplicación de este fabuloso pre shampoo desde la altura de las orejas hasta las puntas vas dando masajitos suaves mechoncito por mechoncito esto lo puedes hacer lo que es el pre shampoo en tu rutina de dos a tres veces por semana y te enfocas en las puntas vas a ver cómo tu cabello va a cambiar muchas chicas de esta comunidad utilizan el pre shampoo si tú eres una de ellas déjamelo en los comentarios esto se deja solamente 20 minutos y ahora si nos disponemos a lavar nuestro cabello en este caso utilice este shampoo que es de aloe vera y algas tú puedes utilizar el que quieras pero este me ha caído bien y lo he usado durante muchísimo tiempo y una vez que laves tu cabello muy pero muy bien lo vas a enjuagar con abundante agua y no apliques más nada ahora si comenzamos con este fabuloso remedio donde usaremos aloe vera ahora mismo te voy a pedir que por favor le des like a este vídeo porque yo sé que estos vídeos le sirven muchísimo pero pues se les olvida regalarme un like así que te voy a pedir que me dejes una manito arriba antes de usar aloe vera recuerda dejarlo en agua al menos 24 horas para que se le salga toda la alohina y no te cause irritación el aloe vera es un ingrediente increíble para estimular el crecimiento del cabello además que te lo va a hidratar y te va a ayudar a combatir la caspa yo lo abrí así en dos partes para luego aplicar la técnica del raspado y así obtener un gel ligero que se va a poder distribuir en mi cabello de una forma mucho más fácil esto lo voy a fusionar con ácido hialurónico yo uso el mismo suerito que uso para mi cara lo voy a agregar acá porque es hidratante pero si tú no tienes ácido hialurónico le puedes agregar o glicerina o miel una cucharadita y lo vas a mezclar muy pero muy bien que ni siquiera afecta la textura o la consistencia del tratamiento vamos a agregar el siguiente ingrediente de este poderoso remedio y es el coco en realidad hoy vamos a estar utilizando el agua de coco que es conocida por sus poderes hidratantes antiinflamatorios y porque ayuda a calmar la irritación en el cuero cabelludo además facilita el crecimiento ya que fortalece la hebra desde la raíz y mejora la circulación sanguínea en la zona capilar lo que más me encanta es que como estamos buscando que se ayude a disminuir el quiebre esta será una gran opción así que rompemos nuestro coco unos hoyitos y tratamos a extraer la mayor cantidad de agua y una vez que ya tienes toda tu agua de coco que además también puedes tomarla porque es riquísima coméntame si te gusta o no el agua de coco pues ya estamos listos para fusionarla con nuestro gel de aloe vera y le voy a estar agregando unas cuatro cucharaditas de agua de coco ustedes no saben lo potente que es esta mezcla para fortalecer las hebras y le aporta una hidratación increíble que lo hace hacer un tratamiento intensivo lo van a amar mezcla todo súper súper bien para que se integre todos los ingredientes y esta es la textura que va a tener es una consistencia así bien flexible un gelcito medio ligero bastante satisfactorio cuando lo lo agarramos con nuestras manitos y bueno lo que vamos a hacer es aplicarnos este tratamiento acá te voy a compartir cómo es que yo lo hago para que tú también lo hagas súper bien obviamente voy a sacar el exceso de agua de mi cabello y una vez que haga esto lo voy a desenredar desde las puntas hacia la raíz porque como voy a manipular mi cabello no quiero que éste se quiebre y voy a comenzar a aplicar mi tratamiento intensivo por todo el cabello puedes aplicarlo desde la raíz hasta las puntas mechoncito por mechoncito y dando masajitos suaves si tú te quieres enfocar en las puntas esto también lo puedes aprovechar de hacer y una vez que apliques en todo tu cabello asegurándote de que penetre el tratamiento en todo el cabello a través de la distribución pues puedes proceder a darte unos masajitos en el cuero cabelludo con una duración de 3 a 5 minutos y vas a esperar con este tratamiento en tu cabecita por aproximadamente 40 minutos pasado el tiempo vas a enjuagar tu cabello con abundante agua para sacar todos los residuos de la mezcla y vas a aplicar tu acondicionador como de costumbre yo utilicé éste que es de la misma línea de herbal esencia de aloe vera y algas y me aplico de medios a puntas y después me enjuago súper bien que no quede absolutamente nada de producto para reforzar esta rutina me agrego un enjuague final después de mi acondicionador y de todo ese proceso utilizo esta fabulosa mezcla que es un tónico 100% natural que yo te voy a mostrar cómo es que lo hago y se preguntas en mi instagram que si no me sigues es este que está por aquí y la que más me hicieron es que si se pueden dejar los tónicos bueno este es uno de los que te puedes dejar simplemente utilizas una olla o cacerola le agregas unos 300 mililitros de agua lo pones en el fuego hasta que hierva y una vez que ya hirvió que ya rompió el hervor puedes agregar jengibre que es uno de los ingredientes naturales que te ayudará a estimular el crecimiento y a detener la caída gracias a que activa la circulación sanguínea en el cuero cabelludo no necesitas tanta cantidad ese es el primer ingrediente que vas a agregar y mezclarás pasado unos minutos también vas a agregar un poco de menta yo la estoy utilizando deshidratada para conservarlo mejor pero también puedes utilizarlo natural esta menta te ayuda a estimular también el crecimiento y hace una excelente función con el jengibre y clavitos de olor o clavitos dulces como tú les digas esto te ayuda a salir del estancamiento a reforzar la hebra para que no se quiebre y estimular el crecimiento con 20 serán más que suficiente mezclas todo súper bien y lo apagas ok después lo vas a tapar y vas a esperar que se enfríe una vez que ya se enfrío te vas a asegurar de colarlo súper bien porque sólo necesitas es el tónico sea el líquido y después si deseas este espectacular tónico lo llevas a un recipiente donde lo vas a tener para luego hacerte tu fabulosa aplicación así de fácil y sencillo se hace este tónico que puedes aplicarte en tu cabello después de que hagas toda tu rutina de lavado y es increíble obviamente después que te lo apliques te vas a hacer tus masajitos correspondientes los masajes deben ser de por ejemplo de 3 a 5 minutos como te lo he compartido en otras rutinas para que tenga mayor efecto ya luego puedes utilizar una toalla de microfibra y algodón esta es de mi marca viusen yo lo que hago es que me saco el exceso de agua o el exceso de tónico que te hayas aplicado para que tu cabello se seque mucho más rápido lo peinas y lo finalizas como lo haces normalmente me encanta compartir contigo este tipo de tratamientos porque sé que te van a ayudar muchísimo así que tú también compártelo con alguna persona que tú creas que lo necesite que tú veas que está pasando un mal momento porque se le cae demasiado el cabello o siente estancamiento pues esta rutina completa los va a ayudar no olvides suscribirte al canal y regalarme un like yo te mando un beso enorme tú y yo nos vemos en un próximo vídeo bye qué tan importante es el cabello para ti mucho no y si es tan importante a veces porque no lo cuidas yo te enseño cómo cuidar y recuperar tu cabello con rutinas realmente efectivas dependiendo del daño que tenga tu cabello y con técnicas de estimulación para que tus hebras puedan crecer muchísimo más rápido y todo eso lo vas a conseguir en mi libro digital que lo puedes adquirir dándole clic al comentario fijado o en la descripción de este vídeo y por supuesto que si tú adquieres mi libro digital yo te voy a regalar cinco guías adicionales así que no esperes más y aprovecha esta gran oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!